Vaya Juan ¿Cómo que soy yo? Tú Para ya Juan Pero ya has caído, eh Juanes, tío No, María Mira, mira, qué guapo No, no, no 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 La lucha que ha entrado en la strada Time to say goodbye A la tierra que ha entrado en la strada La tierra que ha entrado en la strada pero ya no soy, pero no hay solo que yo, pero yo soy conmigo tú eres un paso, soño en el horizonte y mancan las palabras yo sí lo sé que eres conmigo, tu mi alumno, eres aquí conmigo Yo solo tú siempre conmé, 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 conmé Yo solo tú siempre conmé, conmé, conmé Yo solo tú siempre conmé, conmé Adesso si vivi poco conmé, partiró Son nami permé, conmé Yo solo tú siempre conmé Adesso si vivi poco conmé Yo solo tú siempre conmé Lo solo tú siempre conmé Conmé Yo solo tú siempre conmé ¡Gracias!